¿Fernanda? No, no tenías razón. Juan no es para mí. Juan no es para mí. Juan no es para mí. ¿Perdón, cómo dices? No voy. Por eso este país está como está, pues. Por gente como tú. No voy, no voy. Una carrera de dos cuadras sí la agarras, ¿no? Pero cuando tienes que chambear de verdad, ahí sí no haces nada. Ocioso. Mediocre tenías que ser, pues. Gracias, Dios mío, por mandarme a alguien con quien desquitarme. Eres grande. ¿A quién le ha dicho mediocre? Encima te vas a ofender. Ah. ¿Su mediocre, pe? ¿Sí? Sí. ¿Su mediocre? ¿Ya? ¿Ya? Pero, ok, ok, señoras y señores, hijo del mundo, preparado. Ay, me siento como una idiota, nona. Yo pensé que ojalá había cambiado. La gente no cambia, hijita. Empeora con los años. Pero, ¿cómo pudo hacerme eso? Pedirle ayuda a mi peor enemiga. Ahora Cayetana debe estarse burlando de mí. ¿Eso es lo único que te importa, Fernandita? Ay, nona, yo odio a Cayetana Bogani. La odio. Además, es seguro que Joel le ha contado de todas nuestras miserias. Del mal rato que pasé en el restaurante, de las cucarachas en la habitación, de cuando posé desnuda y gané 50 soles. ¿Posaste desnuda? Pero ahora sí se acabó, Joel González. Y para siempre. Y eso espero. Nona, dame un abrazo, hijita. Ay, prométeme que vas a hacerme caso en todo de ahora en adelante. Te lo prometo, nona. Yo, yo me esforcé. Me esforcé más que nunca. Quería que las cosas me salieran bien. Hubiese trabajado más de mil horas al día, pero no me alcanzó, ¿entiendes? No me alcanzó. Así que no voy a permitir que nada ni nadie me venga a decir ocioso y mediocre, ¿entiendes? ¡Nárgate! Pero igual, ya perdí a mi fernandita. Al parecer, hoy no ha sido un buen día para las mujeres de esta familia. ¿Te peleaste con Carlos? Bueno, si al menos me peleara con él, pero como nunca lo veo. ¿Se está apagando la llama de la pasión? No, no, no. No me refería a mí. Me refiero a tu mamá. ¿Y qué le pasó a mi mamá? Estaba a punto de casarse con tu padre por lo civil. ¿Qué? Yo también reaccioné igual. Nadie me avisó. Bueno, estaban ahí en una ceremonia sencilla y al parecer Gladys evitó que eso ocurra. ¿Y cómo así? Tu madre dice que Gladys llamó por teléfono a la oficina a decir que habían raptado a Otto. ¿Qué cosa? Según tu madre, es una mentira de Gladys. No, no, no. Imposible. Nadie sería incapaz de inventar algo así. ¿Dónde está mi papá? Enfrente, en la casa de los González. No, no. No me puedo caer con los brazos cruzados sabiendo que algo malo le pasó a mi hermanito. Tengo que ir. Piensa que si vas a esa casa te puedes encontrar con el susodicho. Tienes razón. Mejor lo llamo. No esperaba verte acá. ¿Fernanda? Se fue. Se acabó todo. No entiendo. Vengo a devolverte las llaves de tu departamento y tu plata. Y sí, es lo que estás pensando. Se enteró de todo y se fue. ¿Cuánto lo siento, Joel? Mentira. Tú siempre lo planeaste. Querías eso, que nos peleemos. Yo nunca planeé eso. Solo un tonto como yo no se daría cuenta. Aquí está. Las llaves de tu departamento. Y tus cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, veintiséis dólares que te debo. ¿Quinientos veintiséis? Sí. Nosotros, quinientos menos veintiséis. Te los debo, después te los doy. No me debes nada, Joel. Pero tú sí. Antes yo tenía una vida. Tenía una novia. Juntos íbamos a salir adelante. ¿Y eso? Es Claudio que está escuchando detrás de la puerta. ¿Salir adelante? Ay, no me hagas reír, por favor, que se me arrugue el ombligo. ¿Cómo ibas a sacar adelante a tu chuquisita, con tu mototaxi? A una muchachita ingreída que jamás ha trabajado en su vida. Mi chuquisita ya se estaba acostumbrando a nuestra novia de vida. Sí, claro. Por eso te dejó y se fue corriendo a su casa en las lomas. No. Se fue porque se enteró que el depa era tuyo. Son excusas. Ay, Joel, por favor, abre los ojos. Fernanda jamás dejaría a su familia por ti. No como nosotros. ¿Se acuerda, señorita Cayetana? Ay, en esa casa no había ni agua caliente. Y yo, pero bien en la azotea. Queda claro quién te ama y quién te ve solamente como una travesura para enfurecer a su nona. Bien, búrlese, búrlese. Síganse burlando, búrlese. Yo no me estoy burlando. Van a ver que le pido perdón y Fernanda regresa a mis brazos. Dudo mucho que Fernanda abandone sus comodidades. Por mí, Lora. Ay, por favor, no me hagas reír. Qué mal comediante eres, ¿ah? ¿Por qué no cantas? No me hagas reír. Síganse burlando, búrlese, 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 búrlese.